Madre, se los juro que yo pensé que era broma, madre Que... Madre, gracias, de verdad que si, madre Antavox, madre, muchísimas gracias, madre Wow Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavox Yo les traigo un video muy muy interesante Porque como ven en el título, regalando la skin exclusiva Honor a streamers Este video en principio no lo iba a subir al canal y ya les voy a explicar por qué Les voy a poner un poco en contexto Resulta que esto lo grabé el 31 de marzo de 2019 Es decir, ya van más de 3 meses de que grabé estos clips Entonces lo que pasó es que ese día salió por última vez la promoción de la skin Honor de Huawei y de Honor Básicamente la misma marca de celulares Ya que anteriormente ya había salido pero por motivos de que se encontraron algunos trucos para conseguir códigos La habían cancelado, entonces esa fue la última vez que salió definitivamente hasta ahora Entonces yo tenía un método para conseguir códigos totalmente gratuitos e ilimitados de esa skin No les voy a decir cómo lo hice porque ya no tiene mucho sentido De hecho el método lo parchearon en poco tiempo y por eso es que no quitaron las skins de nadie de los que canjearon esa vez Así que como digo tenía como más de 10 códigos de ese skin de los cuales algunos regalé a unos amigos De hecho sorteé varios en mi Twitter, regalé a muchos a suscriptores Así que por eso les recomiendo que me sigan en mi Twitter porque siempre por ahí suelo hacer los sorteos y todas esas cosas Y por último me sobraban 4 códigos que no sabía qué hacer la verdad Así que se me ocurrió regalar a streamers en Twitch Quería regalar a streamers que en verdad se lo merecieran Es decir streamers pequeños que le echaron muchísimas ganas a los directos Así que me acuerdo que eran creo que las 12 o la 1 de la mañana, era muy tarde en la noche Estaba en época de clases así que tampoco es que tenía mucho tiempo Y puse un tweet en mi Twitter obviamente pidiendo que me recomendaran streamers para ir a regalarles la skin Así que varios de ustedes me respondieron con algunos streamers No les voy a decir a quién escogí de momento para que vean todo el video Quería regalar a dos streamers mujeres y a dos streamers hombres para que haya un poco de equidad de género Pero ya les voy a contar lo que pasó Y ahora les voy a explicar por qué no iba a subir este video Pues bien yo no tenía la intención de que esto se convirtiera en un video para el canal De hecho yo lo único que quería es un poco darles la sorpresa a los streamers De hecho les pedía a algunos de ustedes que me fueran a acompañar a Twitter Para que me ayuden a sacar clips por si salió alguna reacción interesante Pero es que no tenía tanta la intención de subir el video De hecho el OBS fue el que me arruinó prácticamente el video Porque yo solo le di a grabar, ni siquiera revisé si estaba grabando el audio Y por eso es que en el momento en el que les estaba mandando los mensajes por el chat de Twitch No se grabó el audio, o sea tengo el audio de las reacciones gracias a los clips de Twitch que saqué Y las personas que me ayudaron cuando les fui a regalar Pero lo que grabé con el OBS del escritorio de mi laptop Es decir cuando estaba escribiendo y todo eso No se grabó con audio así que mil disculpas por eso Por eso voy a comentar un poco por encima esas partes Pero las reacciones iban a estar con audio y todo de los youtubers O sea eso va a estar 100% bien Por ese problema del audio no iba a subir este video Pero hace unos días estuve revisando los clips Y me gustaron muchísimo las reacciones Entonces creo que iba a quedar un video bastante bueno Así que no me enrollo más y vamos con la parte buena del video Pues chicos ya estamos con el tema de los clips Primero estarán viendo de fondo una especie de recopilación que hice de streamers Que les fui a regalar la skin y literalmente me ignoraron Creo que era muy sospechoso que fuera yo a regalarles una skin tan exclusiva y cara en ese momento Así que en cierta forma lo puedo entender Aunque no es que les tenía que pedir la cuenta y nada O sea solo era un código Pero bueno se perdieron de que le regale el skin literalmente De hecho a un streamer hasta le doné O sea una especie de loot que aparecía en pantalla O sea no era donación era gratis Pero aparecía en pantalla para que viera mi mensaje por si no lo vio en el chat Y literalmente lo vio y no dijo nada Así que pensé que literal me quería ignorar Entonces preferí no donarles a ellos y buscar otros streamers Como dije puse un tweet para que mucha gente me recomiende a streamers que se lo merecían Así que a continuación vamos a ver al primer streamer Es Itchoose que le recomiendo un montón que se pasen por su canal de Twitch Porque hace muy buenos streams se lo merece un montón Así que yo fui primero directamente a preguntarle si quería un código del skin Él también estaba un poco escéptico en ese momento No se lo creía la verdad Y me tuve que crear ese momento un Instagram del canal Para enviar el código porque no tenía Twitter Entonces no iba a mandarlo por el chat para que alguien se lo robe Por eso me demoré un poco y me tuve que crear un Instagram como digo Así que si quieren lo buscan por ahí es Antavox Así que a continuación vamos a ver la reacción con audio y todo del clip de Twitch Joven ahí está abriendo el juego Madre se los juro que yo pensé que era broma Todo el mundo pensaba eso Madre gracias de verdad que sí De nada bro un saludo Antavox Madre muchísimas gracias Wow Se votó A mi cara de felicidad Madre literal Esas son las cosas que le alegran a uno la verdad Yo la quería literal Muchas gracias muchachos Que belleza De nada me la voy a poner Muchas gracias Muchas gracias Antavox De verdad que sí No se O sea me gustó bastante regalarle el skin Creo que se lo mereció un montón Le echaba muchas ganas al stream Y aparte me lo recomendaron Y me cayó súper bien Así que pásense por su Twitch Como ven ahí se va a poner el skin ¿A esto se le puede editar el stream? No bro no se puede editar No verdad es eso Solo así como viene Que genial Me alegro un montón O sea que le haya gustado el stream La sorpresa Épico épico Nos vemos bro Suerte con el stream Madre muchísimas gracias Antavox De verdad que sí Me estaba despidiendo del stream Pura vida man Igual cuídese Buena vibra Madre Antavox Es un crack literal Un saludo chus Yo pensé que me estaban vacilando Pero no man Todo el mundo pensaba Que era una broma en serio En siguiente lugar Vamos con Yola Martínez Aquí le fui directamente A preguntar Si quería el skin O sea primero le pregunté Si tenía obviamente el skin Y si quería un código La verdad Ella creía que le quería Vender el código Algo así Entonces ahí le aclaré Que no Que le iba a regalar Lo que pasa es que En ese momento Ella no podía canjear el código De hecho me dijo Que al día siguiente Lo podía canjear en stream Como ven Ahí le di follow Para mandarle el código Porque obviamente Si mandaba en el chat La gente se lo iba a robar No tenía mucho sentido Entonces ahí le dije Que me abra MD Para que pueda mandar el código Me siguió Le mandé el código Y el problema es que Como digo No lo podía canjear En ese momento en stream Me dijo que al siguiente día Y de hecho Yo me iba a pasar al stream Al siguiente día Para grabarlo Pero el problema Pero el problema es que Como estaba en clases De ese día Estuve muy ocupado Y al final No tuve tiempo De pasarme en el stream Pero a continuación Les pondré una captura De que efectivamente Si canjeo el skin Y lo tiene Para que vean Que es 100% real Y no fue nada Nada mentira Ni nada de eso A todos los streamers Que aparecen aquí En el video Les regalé el skin Y pues Como ven Ahí les puse En el chat Que lo podría canjear En ese momento Pero no Y como ven Ahí está el tweet De agradecimiento Un saludo para Yola Igual me pásese Por su stream Que se lo merece un montón A continuación Vamos con otro streamer Y es que estamos hablando De Juan Mayni Me acuerdo que entré Ese stream Porque estaba buscando En Twitch Y el título Me llamó muchísimo La atención De que si decía Dola gritaba tu nombre Entonces yo también Le fui a ofrecer Que si quería el skin Y le dije Que si gritaba mi nombre Le iba a regalar el skin O sea también estaba Muy escéptico La verdad No entendía muy bien Que es lo que estaba pasando En ese momento Entonces como dije Le dije que si gritaba mi nombre Le iba a regalar el código Básicamente por las risas Aunque como ven No se grabó el audio Entonces que es lo que pasó Le seguí en Twitter Obviamente para mandarle el código Le mandé el código Él también estuvo Un poco escéptico En esto O sea Tenía muchas dudas De que si era verdad Yo sé que hay mucho estafador Por internet Que puede engañarles En cierta forma Pero en este momento No es que les iba a robar La cuenta ni nada O sea solo les mandaba el código Y ellos lo canjeaban En la cuenta De Epic De hecho les mandaba El link a todos Para que lo puedan canjear Ahí como ven Le mandé por Twitter Y pues la reacción También es bastante buena De hecho Es de las reacciones Más entusiasmadas De este video Como ven Ahí le puse Que ya le mandé el código En continuación En continuación Obviamente veremos La reacción Con audio Y todo Gracias a los clips De Twitch Literalmente Me costó mucho Encontrar todos los clips Ahí está abriendo Hola Un saludo para fan Un saludo para fan Saquen clips Amigos Saquen clips Oye Minero ¿Cómo estás Minero Me tanto tiempo? De nada bro Eres grande amigo Eres de los streams Que más buena vibra tenía No tengo nada azul Le ponía mucha energía A su stream Así que full Recomendado que se pasen Por su stream A ver como quedará esto Ay es que miren Que conjuntito Tengo un pico azul Vamos a hacer un buen combo Así Esta, esta, esta Ahí armando su buen combo Con la skin Me alegro un montón O sea que les haya gustado Por último Como vieron Estuve buscando Más streamers Mujeres Para que haya equidad De género Pero como me rechazaron Estaba a punto De soltar el código Por Twitter O sea busqué A varios streamers Y nadie me hacía caso Pero por último Me topé con el stream De KermitRC Entrar al stream Me parecía un buen streamer O sea me gustó mucho La forma de hablar Y comentar y todo eso Y aparte la energía Que le ponía al stream Entonces le decidí Donarle a él la skin No donarle Sino regalarle el código Mejor dicho Entonces como ven Yo entro directamente O sea no es que estaba Muy creativo en ese momento Solo le preguntaba Si tenía el skin Y si quería que le regalen Él no tenía muy claro Cómo era el tema Del skin Él si fue de las personas Que más miedo tenían De que le robe la cuenta O algo Literal Me acuerdo Estaba con tanto miedo Hasta de abrir el link Del canjear la página Entonces Fue un poco difícil Convencerle De que era 100% real Y todo De hecho Él estaba jugando Con unos amigos Y los amigos También estaban un poco durosos Como ven Ahí me preguntó Un tema Del skin Galaxy Y bueno Ese es otro tema Que no lo voy a hablar Y lo que hice Igualmente fue Pedirle su Twitter Mejor dicho Entrar a su Twitter Seguirle Para poderle enviar El código Sin ningún problema Lo bueno De este video O sea De la reacción De cuando fui a los streamers Es que mucha gente Me acompañó De Twitter Entonces eso Les daba un poco Más de confianza Porque sabían Que era 100% legal Entonces Muchas gracias A todos los que me acompañaron A regalarle Las skins A los streamers Porque eso Les dio un poco Más de confianza A la mayoría De los que aceptaron Que les regalé Como ven Ahí les abrí MD por Twitter Para mandar el código El código Ni siquiera Los códigos Mejor dicho No los voy a censurar Porque ya se canjearon Hace meses Así que ni siquiera Intenten canjearlo Porque no van a conseguir Nada Como ven Ahí le mandé El código En continuación Vamos a ver La reacción Con todo y audio Porque es bastante buena La verdad Es de las personas Como digo Más asépticas En todo este tema Y creo que De las mejores reacciones Una, dos, tres Ahí tenemos Ah cabrón No mames Si es verdad Güey A la chava Recibirás honor guard Honor guard Confirmar A la verga Güey Oloburgo Oloburgo Recibirás honor ¿Qué es? Kervit Fíjate que le pones Es que él Lo canjeó En la página de Epic Primero Entonces es la reacción De ahí Cuando le aparecía Vas a recibir La skin honor No es cierto Güey No es cierto A ver Luego tenemos La parte De donde entra Al juego Y le aparece Eso lamentablemente No tengo Con audio Como digo Tuve los problemas Coven ahí recibe La skin Y muy buena La reacción La verdad O sea Es de los que Menos que se creían Que era verdad Todo el tema De la skin Y un saludo También para Karen Y obviamente Pásense por su canal De Twitch Todos los streamers A los que le regalaré La skin Es porque vale muchísimo La pena que se pasen Donde ellos Son streamers Que se merecen muchísimo Más en Twitch Por la dedicación Y la buena vibra Que le ponen A sus directos Así que Le recomiendo un montón Que se pasen Por sus directos Les dejaré Todos los links En la descripción Como ven Ahí el chat Un poco también Impresionado Con el tema Del skin Ahí va a ponerse El skin O sea En verdad Me hizo muy feliz Darles esta sorpresa A los streamers Básicamente porque Si tenía la posibilidad De tener códigos De una skin Que es bastante Exclusiva Y les podía Regalar a alguien más Yo lo decidí Hacer así Ahí tenemos Un clip De él Jugando con la skin In game Literalmente A todos los streamers Que le regalar La skin Les gustó muchísimo Eso también Me alegró a mí Así que básicamente Estas son las reacciones De todos los streamers Que doné La skin Espero que les haya gustado Un montón Este video Lo digo otra vez Mil disculpas Por no tener el audio De cuando estaba enviando Los mensajes Por el chat La verdad Como dije No tenía pensado Subir un video De esto De hecho Ni siquiera lo comenté Cuando grabé Solo estaba Escribiendo los mensajes No estaba hablando Como digo Era la una de la madrugada Creo Y me costó muchísimo Recuperar todos los clips De estos O sea Los que ven con audio Y todo eso Porque es hace tres meses Como digo Así que espero Que les haya gustado el video Si quieren que haga Un nuevo video Donando skins exclusivas Mejor dicho Regalando skins exclusivas Pero esta vez No a streamer random Si no Voy a pedir Que suscriptores Me pasen canales de Twitch O algo así Y me pasaré Tal vez en alguno de ellos A donarles Creo que podría estar Interesante ese video Así que si quieren Que haga un segundo video Como este No se olviden De dejar su like Y dejar un comentario positivo Obviamente de suscribirse Si no lo están Y si usan mi código Antavos de nativa De Fortnite Eso me ayuda un montón A traer más sorteos Y más regalando skins Como este Por último Les recuerdo Que todos los links De los streamers Que aparecen en este video Estarán en la descripción Para que se vayan Y les apoyen un montón Porque se lo merecen En verdad No se van a arrepentir Si se van y les pegan Un buen follow ahí Así que nada más Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!